Bien amigos, como lo anunciamos, estamos con el congresista Heriberto Benítez, quien también tiene el cargo de vicepresidente de la Comisión de Justicia. Congresista, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Cristian, gracias por la invitación. Bien, el tema de la interceptación telefónica al señor congresista Luis Galarreta. El diario La República dice Peláez y San Martín niegan injerencia política en caso de periodista Rudy Palma, que es el caso del señor Galarreta, quita cuerpo, dice Perú21. El comercio fiscal Peláez reconoce que Chuponeo fue un error. Se presentó ante la comisión de la cual usted es vicepresidente. ¿Quedó satisfecho usted? ¿Se le aclaró el tema o tiene dudas? ¿Está hecho poniados? ¿Está hecho poniado? Mira, con toda sinceridad, yo creo que con lo que han explicado ayer el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación, ha quedado demostrado que no solo hay una irregularidad, que no solo hay un error o confusión, sino que ahí hay un delito contra la Administración de Justicia. Porque tanto el juez como el fiscal han dictado resoluciones contarias al texto claro y expreso de la ley. Y eso en derecho se llama prevaricato. Tiene cinco años de prisión y personalmente creo, ambos deberían estar en la cárcel. Ya estamos cansados y hartos de tanto abuso. ¿Quiénes ambos? El juez y el fiscal que ordenaron y que autorizaron la interceptación telefónica. Además que ellos no eran los competentes, porque la ley establece que cuando se pretende interceptar a un congresista, debe hacerlo la solicitud el fiscal de la Nación y la autorización, el vocal menos antiguo de la sala penal de la Corte Suprema. Y acá lo ha hecho un fiscal provincial y un juez penal. Ahí tienes la primera infracción. En segundo lugar, lo que hay que analizar es quién nombra a esos jueces. Hemos visto por la información periodística que ese juez del crimen organizado anteriormente era un juez de paz letrado. ¿Qué cosas ve un juez de paz letrado? Asuntos domésticos, discusiones familiares, pleitos de si una mascota hace bulla y el vecino reclama o no. ¿Y a ese juez lo puede llevar al crimen organizado? ¿Tiene capacidad, preparación, conocimiento para entender que es una interceptación telefónica? ¿Y ese fiscal quién lo nombró? ¿Quién le dio todo ese potencial para que haga este tipo de actividades? ¿Qué nos dice entonces este caso de nuestro Poder Judicial? Lo que ya sabíamos, que necesita una reforma completa y que estamos hasta las patas. Sí, pero no una reforma teórica, ni de cambio de leyes, ni de aumento de sueldos. Acá hay que entrar con mano dura. Así como los jueces tienen la atribución de poder enviar a la cárcel a cualquier ciudadano, pueden condenar inocentes o dictar resoluciones contrarias a la ley, pues ahora va a que empezar una verdadera reforma y que los jueces y los fiscales prevaricadores se vayan presos. Ok. Esa es la mejor manera de demostrarle al país que queremos cambiar la justicia. Mira, Cristian, sin ánimo de alejarme, hoy día también has visto una noticia en un diario de una sentencia del Tribunal Constitucional que aparentemente dice favorecería a Montesinos y Hermoso. Correcto. Yo he tratado de indagar de qué se trata y cuál es el problema. Que el Tribunal Constitucional le dice a la Corte Suprema, te doy 30 días de plazo para que resuelvas un caso. Y no lo hacen. Entonces la Corte Suprema no cumple, no resuelve las causas y origina problemas. Mira, en la Corte Superior hay vocales que envían a la cárcel a inocentes. Se ha visto en los informes periodísticos. El Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, dice, yo no acuso, yo no pido que sea investigación. Y los jueces dicen lo contrario. ¿Quién controla todo eso? Y esos abusos se cometen todos los días. Tú pregúntale al amigo televidente. ¿Todo aquel que algún día ha desfilado por el Poder Judicial? A ver si está de acuerdo con la resolución de los jueces o no. Ahí vas a ver una realidad. Entonces necesitamos entrar con todo. Mano firme y sin temor. Ok, aquí estamos hablando de temas generales. Vamos al caso en particular acá. No nos vayan a decir, ¿no? Después que estamos yéndonos generalizando mucho. Pero eso es lo real. Hay que generalizarlo. Ok, ok, sí, por supuesto. Pero en el caso concreto, ¿qué ha sido entonces? ¿Cuál es la causa de todas estas irregularidades? Debemos pensar ingenuos que es ineficiencia de estos jueces y fiscales que fueron colocados de un juzgado de paz a crimen organizado. No sabía qué hacía o han sido directivas que venían de arriba. ¿Qué pensar? ¿Hacia dónde apuntamos? Lo primero que hay que ver es por qué pusieron a estos improvisados en casos tan delicados y en fiscalías tan complejas o en juzgados tan complejos. Eso es algo que nuevamente se puede generalizar porque en todos los casos ha ocurrido que jueces que no cumplen los requisitos van a parar a unas salas que... La pregunta es por qué. Para manipularlos, para que dicten resoluciones prevaricadoras, por ayudarlos o por evitar que se hagan investigaciones claras y transparentes. Porque esos jueces que no conocen al final no investigan nada en algunos casos y en otros pueden perseguir a cualquiera por mandato. Esa es una primera pregunta. Ahora vamos adentrando en este caso. Luis Galarreta, congresista de oposición, comisión de economía. Claro, no. Y aun cuando fuera congresista del gobierno y aun cuando fuera cualquier ciudadano, nadie puede interceptar una línea telefónica si no es cumpliendo lo que dice la ley y si hay los requisitos indispensables para efectuarlo. Si no, mañana todos los teléfonos están abiertos. O sea, porque a un fiscal se le ocurre, dice, bueno, acá se cometió un delito y yo creo que en el teléfono ingresaron 500 llamadas, a los 500 le levanto el secreto de la comunicación. Pero eso no puede ser. Eso no tiene el mínimo de argumento para mantenerse sostenido. Entonces, ahí está el juez que debe tener un criterio y decir, oiga, señor fiscal, usted me da números de teléfono y no me dice personas. Entonces, la pregunta es, ¿a quién voy a investigar yo? ¿A la persona o al aparato? ¿A quién voy a denunciar? ¿A la persona o al aparato? Entonces, acláreme eso. Es más, ¿qué pasa si de esos números telefónicos, la mitad eran teléfonos públicos? ¿Qué iban a pararse en el teléfono público a ponerse a chuponear? Pero Perú... No, pero digo, te pregunto, o sea, un análisis, ¿no? Que debió hacer un juez. Entonces, ¿qué hacía? Sí, pero Perú 21 años sacó la información que era falso. Efectivamente, ese teléfono estaba consignado, se sabía que era de Galarreta. Claro, o sea, ahí se ve, el presidente del pueblo, ayer lo ha dicho, se veía un apellido Galarreta. Y yo digo, ¿ellos qué decían? ¿Es un homónimo? ¿Que abrieron la guía telefónica y vieron 500 Galarreta y dijeron, puede ser cualquiera de ellos? No, pues, se supone que ese es una policía especializada. Se supone que es un fiscal especializado en crimen organizado. Se supone que es un juez preparado, capacitado y que ha evaluado el expediente. Pero en la práctica te demuestra que no hay nada. Bueno, lo convenció porque... O es ignorancia, o actuaron adrede, o actuaron por mandato. Si es ignorancia, tienen que votarlos. Si es adrede, tienen que ir presos. Y si es por mandato de alguien, tienen que decir quién ordenó esto. ¿Y usted qué cree? ¿Y usted qué cree? Porque pongamos en contexto también, recuerdo que en Chimbote se metieron a su departamento, usted lo denunció, estaban buscando equipos de interceptación telefónica, etcétera, etcétera. O sea, fue el mismo caso, ¿no? Un fiscal dio, el juez aceptó. ¿Qué cree usted entonces, extrapolando ese tema al caso Galarreta? Bueno, en mi caso era evidente que fue la reacción porque yo pedí que Alan García y Jorge del Castillo se vayan a la cárcel. En ese momento estaba el APRA en el gobierno y se comprobó que esos fiscales eran apristas. Ahí había un indicio que apuntaba. En este caso, tiene que ser alguien que pretenda soportar a este fiscal porque que él se arriesgue a todo eso y que el juez se arriesgue a todo ello, yo ya no creo que sea ignorancia. Ahí ha habido intención. Ahí ha habido claramente una actitud olosa. Por eso es que asevero que hay un delito. Ahora, yo... ¿Quién podría estar detrás? Porque claro, porque usted me dice el gobierno aprista... En ese caso, para mí era el gobierno aprista. Era mi opinión personal. Pero si partimos de esa premisa, ¿qué quiere decir quién estaría detrás de esto y qué? Y ha copiado los mismos procedimientos del APRA. Bueno, acá, ¿quién origina la denuncia? Minceturo. ¿De dónde viene el impulso del tema? De una procuradora del Estado, de una funcionaria pública. Entonces, habría que ver cuál era el interés de impulsar y si el ministro o algún representante del gobierno visitaba a la policía o visitaba al fiscal de la nación interesado, entre comillas, en la investigación. Hay que indagar esa parte. Y tú que has tocado el caso que me tocó a mí, Cristian, sin ánimo de desviarte, ¿te acuerdas que cuatro fiscales se meteron a mi vivienda y el fiscal de la nación los destituyó? Bueno, pues te doy una noticia más. La semana pasada a uno de ellos lo ha nombrado juez. Así está el Poder Judicial. A los fiscales que lo votan, el Poder Judicial los premia y los pone de jueces. Es un chocolateo ahí. Ahí está pues. Bueno, entonces eso es lo que hace que mucha gente denuncie y la denuncia cae en saco roto. Los llevan a la ONMA, los tienen dos años, congelan el tema y después los jueces siguen despachando. Entonces, ese juez y ese fiscal que han interceptado al congresista Galarreta, ¿cuántos abusos más han cometido? ¿Cuántos inocentes pueden haber enviado a la cárcel? ¿Cuántos atropellos han cometido? Ese es el peligro, Cristian, que ellos siguen despachando, siguen actuando como si nada les pasara. Ok. Ahora, podríamos advertir que para abajo el problema está complicado, pero tenemos dos cabezas que están haciendo bien su trabajo, que estarían dispuestas a hacer las reformas. Me refiero al fiscal Peláez Bardales y al doctor César Jamartín. ¿Es eso cierto? ¿Es usted lo siente así? Es decir, ¿podemos trazar una línea entre las cabezas y obviamente lo que vino de abajo o todavía hay dudas de que esto lo habrían direccionado desde más arriba? Mira, yo creo que esta intervención de ayer en el Congreso tiene que servir para reflexionar. Y tanto el presidente del Poder Judicial como el fiscal de la Nación tienen que abrir los ojos, tienen que estar atentos, ver la radiografía de lo que pasa en sus instituciones. Si bien es cierto, ellos no pueden controlar a 5 mil fiscales o a 5 mil jueces, no pueden estar siguiendo qué actitud hace cada juez, pero ellos como representantes del Poder del Estado ante una denuncia tienen que abrir los ojos y actuar. Porque si ellos mismos dicen, bueno, esto lo ve la OMA y hay que esperar el resultado dos años, están protegiendo en el fondo. La pregunta directa era, ¿acusación constitucional contra San Martín y Peláez ya no va? Hasta ahora yo no la veo. O sea, no encuentro el cordón umbilical para que San Martín y Peláez tengan responsabilidad. No lo encuentro hasta este momento. Pero sí cree que hay que investigar las causas por las cuales este fiscal y este juez procedieron como lo hicieron. Pero por supuesto. ¿Quién los nombró? ¿Por qué procedieron así? ¿Por qué cometieron el delito? ¿Por qué atropellaron el debido proceso legal? ¿Cuántos inocentes mandaron a la cárcel? Y que esto sirva para ampliar la investigación en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y si hay que radicalizar, ya pues. Si hay que destituir, destituyan. Y si hay que meter presos, jueces y fiscales, a la cárcel. Hay que decirlo sin temor. ¿Qué viene ahora entonces respecto a este caso? Para acabar con el tema. ¿Qué viene ahora? ¿Qué paso se va a seguir? ¿O el Congreso ya deja? No, el Congreso tiene que continuar porque el Congreso representa al pueblo. El Congreso ejerce control político y fiscalización. Tiene que seguir mirando. Ahora ellos se demoraron, supongo, 30 días o algo por el estilo y que hayan resultado. Es más, mira, el fiscal de la Nación ya separó al fiscal Montes del crimen organizado. Yo me permito a través de tu programa pedirle al presidente del Poder Judicial que haga lo mismo. Que a ese juez que está actuando en el crimen organizado lo separe mientras dure la investigación. Porque la presencia de ese juez es peligrosa para otras investigaciones. No se trata de decir es un abuso. Sepárelo, sigue la investigación. Y después del resultado se verá. Si es responsable, se le destituye, se le procesa y se va a preso. Si es inocente, pues que siga desempeñando su función. Pero hay que estar vigilante. Quiero entrar ahora a temas porque usted cree que ha habido aquí también el gobierno. ¿Cree usted que ha tenido algo que ver? Y hablo justamente del ministro de Comercio. Hablo del gobierno también de la bancada de Gana Perú porque también se le ha criticado a Daniela Bugataz. ¿Usted cree que hay algo de eso? Yo lo que te digo con un concepto personal es que Daniela Bugataz actuó con mucha debilidad ante ello. Porque tú no puedes permitir como presidente del Congreso que venga un fiscal a pasearse por tu dependencia a decirte que quiero tal o cual información. Si yo soy presidente del Congreso, tengo que decirle, oye, ¿quién es usted? ¿Qué cosa hace acá? En todo caso, llamar al fiscal de la Nación y decirle, ¿para qué ha venido este fiscal provincial? No, que está investigando, pero un congresista no lo puede investigar. Tiene que investigar al fiscal de la Nación. ¿Qué hace enviando a un fiscal provincial? ¿Qué hace viniendo acompañado de un equipo de policías? Ahí debió ponerse firme, defender el fuero parlamentario. Sea congresista de oposición, sea congresista enemigo, no. Pero el presidente que no defiende su fuero parlamentario, flaquea, debilita y permite estos abusos. ¿Y Liberto Benítez cree que la presidencia del Congreso debe quedar en manos de Gana Perú? Bueno, en principio yo creo que sí, para mantener una estabilidad democrática. Pero que ellos elijan un buen candidato. ¿Podría ser Daniela Bugataz? ¿Es indiferente? Yo creo que está un poco asfixiado, ¿no? Debería oxigenarse. A pesar de que no te gusta la palabra, yo creo que hay que oxigenar. Pero que ellos escojan un buen candidato. Tienen opciones. Tienen a Marisol Espinoza, tienen a Najara, tiene a Víctor Isla, tienen otros más. Déjeme hacerle la pregunta entonces. ¿Cuál es la relación ahora entre Solidaridad Nacional y Gana Perú? Está buena. Creo que usted ha hecho un trabajo ahí importante de bisagra, ¿no? Porque usted es cercano también al presidente regional de Ancash. Y el presidente regional de Ancash estaba muy arisco al comienzo. Pero ahora se lleva de maravillas con el gobierno. Solidaridad quiere meter ahora en el Banco Central de Reserva al señor López Yasliada. Cuéntenos, pues, un poco el gran trabajo que está haciendo entre juntar Solidaridad y Gana Perú. Mira, no es que quieran meter a nadie, no es que sea una bisagra, no es que hayan pactos bajo la mesa. No, no, es parte de la política, por eso se lo pregunto y yo estoy seguro que usted nos va a contar todo abiertamente. El presidente regional de Ancash está agradecido porque le han dado viabilidad al proyecto Chinecas. 25 años que estaba paralizado, es una obra que va a fortalecer a la región. Lo están apoyando en obras, están inaugurando, están ahora por volar un túnel que es uno de los más históricos que se va a hacer a fin de mes. Están donando patrulleros para buscar la seguridad ciudadana, en fin. Una serie de trabajos que el gobierno está respaldando y hay un agradecimiento por ello. Porque son obras para el pueblo. En el Congreso viene una elección de mesa directiva y hay que reconocerlo. Depende de Solidaridad Nacional quién se elija el próximo presidente del Congreso. Hay dos candidaturas, hay dos opciones, nosotros lo evaluaremos y buscaremos la mejor opción para el país. Está buena, las relaciones entre Solidaridad y Gana Perú, eso queda claro. Enhorabuena, enhorabuena. Seguramente usted nos contará más o menos cómo van las negociaciones. Más que Gana Perú es el hecho de defender el fuero parlamentario. Y quisiéramos que quien salga electo presidente ponga el pecho por el Congreso y sepa defenderlo. No un presidente que agreda a todo el mundo, que se dé la vuelta cuando hay que defenderlo. Pero pónganos defensor también, pues para que saque el pecho por todos. No, y te aseguro que Canal M ganará todas las primicias. El Iberto Benítez. Y a Cristian, gracias. Pausa y regresamos.